El Vinaquino, el Chovilá La República Dominicana es un país muy pequeño y las oportunidades son muy en casa Así que tomé la decisión de venirme aquí a los Estados Unidos Y tuve que ponerme a trabajar lavando platos Cada recuerdo tuyo, el sonido de tu dulce voz Una persona que sabe lo que trae y lo sabe enfocar Y ahora me voy a arriesgar con una canción que ustedes no se imaginan Es una sorpresa, es una canción de uno de los jueces de Tengo Talento Pero a mi estilo y con eso yo quiero impresionarlo Quiere dejar de trapear en un restaurante para dedicarse a cantar Desde la ciudad de Nueva York con ustedes El Vinaquino, el Chovilá Mala noche, recordarte enamorado De la persona equivocada, de alguien que robó tu corazón Fui yo un tonto que se muere sin tus besos Esperando tu regreso, atrapado por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida Este loco no te olvida Te buscaré, te atraparé, te lo juro Pagarás por mi amor, esperaré Tu corazón Tu corazón Tienen algo Pendiente a los dos Y atraparé mi bandida Mi bandida Tú la ideaste Sí, mi vida De verdad que tengo muchas ganas de que te vaya muy bien He pensado en ti, de verdad, en estos días De que No Gracias Es en serio Saben que se me hace un muchacho que se dedica a algo que no es la música realmente O sea, no vives de la música todavía y pienso que tienes muchas posibilidades Trapea en un restaurante Porque yo también he pensado mucho en usted Trapea en un restaurante Trapea con las greñas o te trapea Como que me he puesto a pensar, pero no sé Me gusta mucho el estilo que trae, la música, el ritmo, la energía Gracias La confianza que tienes tú mismo de estar en el escenario y hacernos bailar Me gusta, me gusta Una pregunta, Melvin De la vez pasada que saliste en televisión Ahora ya estás teniendo, ya la gente te reconoce Ya, ya Sí Muchas personas que nunca me dijeron nada Ahora cuando me vieron dijeron Yo sabía que tú ibas a llegar lejos Préstame 100 dólares Ok La verdad yo, cuando lo viaste yo dije Este compa va a ir Ay, don Chet La verdad Y llegó, mire, llegó Aquí está Vamos con nuestro bello jurado VIP Él va, ve ya La verdad es que me gustó muchísimo Lo único que te podría decir es que entraste y bailaste viendo hacia el piso Entonces, venos a nosotros Pero tú lo hiciste muy, muy bonito para mi gusto Gracias Gracias Vamos a dar un rato más, mi querido Melvin Le quiero proponer algo a Ana Bárbara A ver Regrávela y me usa a mí de bandido ¿Qué es eso? Pues un movimiento sexy ¿Sabe cómo queda usted ante toda la gente con ese ridículo? Como un bandido Cantó viendo mucho al piso Pues sí, también está acostumbrado Cuando se trapea pues nada más se está viendo el piso Pero lo hiciste chido, carnal A mí me gustó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!